Esta es la historia de unos Playmobils que eran novios. El papá se tenía que ir de viaje y la mamá se puso medio triste y entonces lo extraña tanto que después quiere ir a buscarlo, pero cuando lo busca el barco ya no estaba. Entonces le pidió a un indio que le preste una canoa para ir a buscarlo. Y después llegó el catamarán en la canoa y después bailaron contentos y se fueron juntos hasta su casa. Fin.